Venga Colima, vamos bien, pero podemos hacerlo mejor. Los días han sido duros, complicados, pero nosotros podemos, siempre hemos podido. Nos enfrentamos a huracanes, temblores, a la furia de un volcán, y siempre hemos salido adelante. Algo tenemos los colimenses que nos hace ser de una esencia distinta. Tenemos la casta de un pueblo que libra la adversidad. Que es solidario, que es generoso, que siempre muestra lo mejor de sí. Venga Colima, esta batalla es de todos. Vamos a ganarla. Colima saldrá adelante. Colima saldrá adelante.